Hola, viciados y viciadas Y otras series del infierno, somos Vilo Y vamos a seguir jugando a Ori and the Blind Forest ¿Vale? ¿Y dónde nos habíamos quedado? Hemos decidido regalaros un descanso del maratón Hat to full boyfriend Sí, para hacer un poco de Ori and the Blind Forest Un poco break Entonces dos capítulos, Hat to full boyfriend, descanso Y seguiremos jugando Vale, ¿Dónde nos habíamos quedado? Estábamos investigando por arboleda vacía Bueno, teníamos que llegar a la zona de las nubes Sí, porque hemos salido del árbol tsunami Hemos estado mirando por aquí, que había que hacer Y hemos vuelto al... Exacto, o sea, hemos hecho el árbol este de aquí Sí Hemos pasado por todo esto Sí Por arboleda vacía, hemos llegado ahí Pues ahora tenéis que ir a lo de las nubes Y tenemos que ir a lo de las nubes, que está ahí En bosque nublado Y tenemos que pasar por todo esto Tenemos que ir al medio, al de este Eso, ahí tenemos que... Porque por aquí, creo que es la del fuego Que no se puede pasar todavía Porque ahí no llegaremos Para abajo y para otro lado Vale, pues tenemos que seguir todo eso Para abajo, para abajo, para abajo Y para la derecha Y todo para abajo Vale, bueno, me vas guiando, ¿Válelo? Sí, porque yo sé cómo es mucho el mapa Ay, 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 ay Ah, vale, vale No problem Hostia Que recordatorio Dijimos que íbamos a recoger las bolas Pero no es la pena Es verdad Así que no las hemos cogido Vamos a seguir directamente Con la historia principal Lo importante es el juego Exacto Cuidado que la saltan El cebollo 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 Gracias, lo No lo había visto Cuidado que este es el de falla Dispara y las cosas que disparan Petan Sí, sí, sí Vale, vale Vale, cebollo muerto Cebollo muerto Que peta con un toque Y ese... Vale, es un cristal Cristal Vale Era para... Para abajo y para allí Para abajo No, para allí, sí Por aquí dejo caerme todo, ¿No? Uy, ahí hay una... Pero tienes que llegar Desde el otro lado, ¿No? Sí, creo que... Ahí hay también una bola de vida No, es una bola de... ¿La pertenece? ¡Vaya! Ah, de bola esa dices Pero sabía que decías esto Ah, no La bola de vida La bola de vida Y se tiene que ir ¿Por dónde se tiene que ir? Por arriba Por aquí, ese de detrás Por aquí O por aquí Imagino que... A ver Debe de haber... Bueno, no Por ahí es muy largo Es por el otro lado A ver si... Debe ser por aquí Debe de alguna araña O cosas de estas Para que te dejes subir al todo ¿Ves? Vale Igualmente ahí no llego, ¿Eh? No, pero no es por aquí Es más para allá Sí, sí, sí Por eso Vale, voy a guardar aquí Porque me veo que me van a matar Sería por aquí subir Es con la araña Vale Vale Creo que es... Tírame una bolita, araña Vale Y ahora He llegado He llegado He llegado Lo, molvelo Aquí está lo de la vida Y si sigue subiendo No sé cómo La célula de vida Está el azul Perfecto Y para arriba Pues a lo mejor Si me tira otra bolita A ver, tírame una bolita No me la tirará No, hay pinchos Debe ser por aquí Por el otro lado, sí Que puede subir Es por aquí, ¿No? Sí Vale, tírame una bolita Tírame una bolita Vale, 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 vale Ahí hay otra Esto es vida, ¿No? O sea, es habilidad Vale Vale, y allí Se puede romper ¿Cómo? ¿No ves que tiene esto de romper? Con la habilidad nueva, ¿No? No, que la habilidad nueva era esto Pero no puedo tirar hacia abajo Pues entonces no puedo ir por ahí todavía No puedo ir por ahí Vale Sadly Vamos a la araña Que hay una ahí ¿En serio? Si le he dado Ah Por aquí Mira, hay una ¡Muere! ¡Muere! Vale Ahí hay una bolita de Así, así Así corría No hay nada más por ahí Vale ¡Corre, corre, Ori! ¡Corre, Ori! ¡Corre, Ori! No te afogues Voy a matarla Porque así me da un poco de Aunque me quite vida Vale Entonces Muere, muere, muere Muere, muere Muere, pero que no te den Hay que ir Por ahí arriba Cogeremos esa bolita de Vale 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 Pues escala Escalo 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 Es barato Escalo Es barato ¿Tenemos bolas para abrir eso? No Pero ahí abajo No Tenemos Nos falta una Pero porque no las tenemos todas Pero en verdad Sí que podríamos Es decir Si encuentro una bolita de cristal ¿Sabes? Mira Aquí está Vale Pues ya podemos ¿Me peto esto? ¡Me peto esto! Cuidado 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 Sí, sí Ahora somos más fuertes Tenemos más falla Falla Power Power Ori Power Ori Ori Vale Ahora creo que podemos pasar Sí Lo J-Lo Cántanos algo J-Lo ¿Por qué siempre quieres que cante? Porque es el turno de canto de J-Lo No quiere cantar J-Lo Eso que es cantante Es que yo no oigo mucho a J-Lo A mí misma no me oigo No te oyes a ti misma Vale Vamos a ir Por aquí abajo Vale Y subiremos Por aquí arriba Yeah ¿Esto no se puede petar? No Ah, esa palanca ya está activada Es la de antes Entonces subiremos por aquí Me voy a petar al bicho este feo Cuidado Vale Y creo que por aquí No puedo No llego No llego De ninguna de las waves No hay problema No llego de ninguna de las waves Aquí sí que llego Vale Cebollo Vale Pues ya hemos llegado Ya estamos Ya hemos llegado No es tan grande Ya estamos aquí Vale Arboleda vacía Valle del viento Pues hay que ir para el valle del viento Yeah Yeah, yeah, yeah Y aquí voy a guardar ¿Tenemos que hablar con papá o no? Para partida guardada No, solo podemos guardar de momento No sé que nos venga Kuro Que era el malo, ¿no? Sí Vale Y Aquí sí que puedo petar Vale Ahora el dilema está Si era valle del viento Correcto Hay que ir por valle del viento Porque toda esa zona ya la hemos hecho Sí, porque ha salido el nombre You feel Sí You feel You feel You feel Vale ¿Hay un cuervo ahí? Tenemos punto de habilidad ¿Hay un cuervo malo? Sí, creo que nos va a venir Tenemos dos puntos de habilidad ¿Qué cogemos? Aumenta aún más la potencia de llamas del espíritu Las recompensas de energía dan un 50% más O O permite a Ori respirar bajo el agua, claro O esta o esta Porque de momento la de Ori ajo al agua Yo cogería la lila de momento ¿Esta? Claro Las recompensas de energía dan un... Vale, pues la cojo Es más fácil Vale Si te atacan curarte Son más fuertes en esta zona Son más fuertes Lo... En eso no habíamos caído Lo... Pero aquí puedo ir Por eso contra... Más fácil te sea curarte A ver si aquí A ver si aquí Ah, no, no Cuidado Era para hacer eso Bien Muere Vale Eh... Por allí no habrá nada, ¿no? Mátalo del todo, si quieres No, por ahí no había nada en el mapa Al menos en el mapa Vale ¿Y por aquí? Bueno, abajo había algo Aquí Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Hostia! Vamos a ver por aquí Lo... ¿Qué hay por aquí? Es un secreto A lo mejor para conseguir Llave Uy, 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 uy Uy, 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 uy Nelda a respirar Uy, 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 uy Bueno, recuerda que respirar Nos quita Un punto de vida, eh O sea, que Que no respiramos bajo el agua No nos mata el todo ¿Qué hace esto? Abre eso Ah, pero se cierra Ah, pero hay que ir de prisa ¡Buh! ¡Buh, hay que ir de prisa! Vale Bien No No Eh... ¿Cómo lo hacemos eso? Si no hubieras tardado hubieras podido pasar de rápido, o sea ¿Seguro? Pero es que... Ábrelo bien Que suene el cac ¡Bien, Loo! ¡Cómo molas, Loo! Here you go, go, Loo, 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 Loo ¡Bien! Una cebolla Una célula de energía ¡Yajoo! Célula de energía, pues voy a guardar Si encontramos puertas de 5 ¿Ya podemos abrirlas? ¿Hay puertas de 5? Sí, supongo que sí ¡Creo! Y por aquí ya está ¿Ves? Era solo eso ¿Hay algo secreto en la esquina o no? No 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 va a ser que haya algo secreto por aquí Nah Vale Muere, 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 muere Vale Venga, vamos, 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 vamos No No, 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 no Que morri de morri de Vale Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Vale ¿Para dónde hay que irlo? O para allá ¡Para allá! O para allá ¿Lo mato? Sí Vale, muerto Vale, por aquí puedo ir Si tenemos recompensas Y podemos conseguir habilidades Cogimos la roja ¿Qué es más fuerte? No sé qué Por aquí no puedo ir No Solamente es el cristalito Y a lo mejor tenía que ir por arriba ¿Cuál cebollo que lanza? Podemos subir por ahí, ¿no? ¿Por ahí? ¿Por qué se ve feo? Porque está contaminado Es como el agua cuando estaba contaminada Aquí es la... Ahora esta zona está en el aire El aire está contaminado ¿Por aquí no? No puedo No digo a ver si hay alguna zona oculta o algo Sí Y por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí No hay nada Vale Pues let's continue Let's continue nuestra aventura con Ori Let's keep it up Adiós cebollo Cuidado que se os peta Uy Vale Aquí hay un cebollo Hay... Hay para... Uy Hay para ir tanto por ahí como por ahí ¿Por dónde vamos? Estamos ahí arriba Así que hacemos esto Y luego miramos Si quieres Vale Morrí Bueno, a lo mejor nos limita también, ¿eh? Por dónde podemos ir ¿Sabes? En plan de... No podéis ir por aquí Es por aquí, ¿no? Ahí, ¿qué? A lo mejor aquí nos lleva un árbol De esos que nos dan habilidades nuevas Hay un... ¿Dónde estoy? Bosque nublado Pase del pesar Vale, por ahí está el bosque nublado ¿Qué hacemos? ¿Volvemos para mirar que hay por ahí abajo? ¿Y por el lado, de derecha? Vale Da tiempo, sí Sí Ala, 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 ala ¿Dónde había guardado? Vale, bien Después de conseguir la bola 5 azul ¿Y para dónde hay que ir? Por aquí Vale Llego, 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 llego No No ha llegado ¿En serio? ¿En serio? Soy un poco loser, ¿no? No, enanameo ¿Por qué te metes conmigo? Lo ¡Eh! Venga, va Vale Confío en que puedes No, 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 espera Vale, sí Ahora Ahora sí Ahora sí Esperaré Esperaré Porque no quiero morir Y vamos otra vez por aquí Me ha hecho daño Mierda Vale Pues nada Hay que hacer otra vez la zona esta apestosa Pues podemos hacer por abajo directamente ahora Sí Iremos por abajo Porque si sabíamos que por arriba era para seguir historia en principio Vale, entonces mi duda es ¿La zona esa había algo? ¿O ya lo he hecho? No, no había nada Vale ¿Por qué tenemos falla ahora? ¿Tenemos falla? Alrededor de la energía Ay Alrededor de la energía hay como un aro blanco Ah, pues no sé No sé Es que se ha ido cargando cuando has matado al bicho ¿Ah, sí? Sí Ah, no puedo Está cerrado por arriba Vale O sea, que habrá que activar una palanca para poder pasar por ahí Que esa palanca se tendrá que activar por el otro lado Por el otro lado, ¿lo? Por el otro lado Cebollo Cebollo, escupe fuego Muere Vale ¿Vamos entonces por aquí? Sí Y aquí había algo No, ya no había nada Vale Guarda aquí, ¿vale? Vale Aquí había algo Se ha cargado Vale, es el tiempo hasta que puedes volver a hacer el vínculo de almas Duramente Vale, cebollo Cebollo, escupe fuego Vale Y aquí hay que hacer lo que me han matado Donde me han matado ¿Qué hemos dicho? Vamos para la izquierda Hay que ir para la derecha ahora, ¿eh? Te han matado volviendo realmente O sea, hacerlo lo puedes hacer bien ¿Has visto? Soy un pro Lo he conseguido en el aire Hay que ir para la derecha, ¿no? Vale Hay que ir por aquí Cuidado que pincha Sí Ups Hostia Se ha suicidado Ha muerto somehow Cuidado que vuelvo a estar ahí Y si lo hago aquí Aquí no hace nada, ¿no? No No O sea, eso será Será Cuando más adelante tengamos alguna habilidad que nos permita Sí Morir En serio En serio En serio Bueno, estamos aquí Pero, joder Me cago en la puta Es que los putos esos Parece fácil Pero es chungo, ¿eh? O sea, es chungo controlarlo todo Vale, 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 vale Lo, lo, cántame algo ¿De qué? De lo que sea Pero cántame algo Soy su Pero cántame algo más popular Popular No, no, no está por la labor de cantarme algo popular Voy a grabar aquí Pues, po, 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 poker face Pa, 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 poker face Pa, pa, poker face Hello from the other side ¿Mejor? Mátalo No, no dejes que Sí, pero es que ¿Ves? No me deja Es el palo, muere ¿Ves? Mírame toda la vida que tiene Es que no veas El cebollo este Cebollo al lado What? No llego Cuidado Vale, hay que dejar que dispare ¿Sabes? Y llegaré No No llego ni de coña No llego ni de coña Llego así Vale Es que no sé Es que no sé Para dónde estoy yendo O sea, esto es infinito ¿Dónde está la muerte? Allá voy Vale Sí Sí Yes Que sí Blitzkillings A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sungo, no? ¿Cómo? Aiden no ¿Cómo? Aiden no Pues no lo entiendo Yo tampoco No lo entiendo Vale A ver Voy a hacer una cosa ¿Por abajo? No Por abajo se llega al mismo sitio O sea que no sirve de mucho Ah Es por ahí Es por ahí Después de morir 80 veces ¿Por dónde? 80 veces Pegas en la pared Sí ¿Ahora se te escucha en ti? ¿Eh? Se te escucha en plan A mí se me escucha bien Ahí Hosti puti Hosti puti Paso del Del ¡Dejala! Paso de fiebre de ti también Bola Paso O sea lo intento una vez más Y ya está Ahora mueres ahí ¿Ves? Vale Pero se puede conseguir O sea es tan sencillo como Pues nos vamos Nos vamos Para otro lado Nos vamos Para aquí Cuidado 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 Cojo esto ¿Vale? Sí Y guardo aquí Es que no quiero matarla Porque a lo mejor Luego me sirve A ver ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es el malo! Lo sabía Tu pájaro creado ¿Por qué me ha marcado? Mientras Kuro esté allá afuera El camino del bosque nublador Estará bloqueado Pero mira Quizá podemos distraerle Si aflojamos esa piedra Pues vamos a aflojar esa piedra ¿No? Puro es mujer Al parecer Por eso distraerla Baja la mierda Es para allí la piedra ¿No? Si quería Vale Ahí no Ahí me suicido Vale Que quería ver Si se podía tirar por allí Pero no se puede tirar por allí Vale Eh Cuidado ¿eh ahora? ¿Qué hay que hacer? Pulsa B Para que No, esto no es Vale Pues hay que ir por aquí No Por aquí no puedo No, no puedo Entonces ¿qué hay que hacer? ¿Tendré que hacer así? Ah, venga Esto tú lo pulsa A Para planear libremente Lo sabía Mira Eh Uy Vale Entonces ¿Qué hacemos primero? Ahí hay un altar Vamos a guardar Vamos a guardar ¿No? Sí Vale Partida guardada Para regenerarnos todo Entonces Ahora solo tenemos O por allí O por ahí abajo Pues habrá que ir para abajo ¿No? Que para eso nos han dado lo de planear Ahí que es ¿Para dónde tirolo? Mirad un poco por aquí Y ya acabamos el vídeo Vale ¿No? Vale, a ver La niebla de bosque nublado Confundía las mentes de las criaturas Todo el que se perdía aquí No volvía a aparecer Vale, ahí está ¡Oh, Dios! Bosques nublados Hay colores Aparte de ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo ofende ese? ¿Cómo ofende? ¿Cómo ofende? ¿Cómo ofende? ¿Cómo ofende? Eh, me gusta la banda sonora de aquí ¡Hostia puta! ¡Buh! ¡Buh! Cuidado que ahora volverás Y harán respawn Y volverán a estar ahí ¡Oh, no! Ya estamos ahí, lo Ah, no se puede ver nada ¿Sabes lo que quiero decir? Escucha a Shane Vale, voy a escuchar a Shane ¿Vale? Vamos a escuchar a Shane Es que no, no se ve nada El faro ha mortajado Esta niebla misteriosa Proviene de su raíz Si encontramos la forma de encenderlo Podemos iluminar el camino de nuevo Vale Es que ni siquiera se iba Haciendo un mapa A medida que avanzábamos Era como ¿What? ¿Por qué? Es verdad Es la niebla Es mucha niebla Es que puta es esta Es que Se ríe de mí ¡No! No es tan fácil como parece Yo sé que no Es que Piensa que tengo que atacar Moverme Y esquivar lo que ya me han atacado ¿Qué? Ah Cuidado, cuidado, cuidado Que eso peta Ya, ya, ya Ahora me he quedado aquí Vale, peta Vale No veo nada O sea que Que fem Que fem Investigamos un poquito Y lo dejamos aquí Sí A ver Cuidado, hay que conseguir Que no te maten Eso es difícil Saltito Vale Saltito ¿Llegaré? O voy a investigar Ah, se ve como ¿No es que se mueve? Sí Saltito Vale, sal, voy Saltito Vale Es eso No me deja matarlo O sea, será un Un mast Tengo que estar ahí Un mast Es necesario El que no te dejan matarlo Pero él te puede matar ahí Y no vayas a la muerte Como de costumbre Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muere Muere Vale Creo que la voy a liar Mucho Un saltito Vale He llegado Hostia puta No he llegado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Let's go, lo Come on, let's go Tienes un punto de vida ¿Eh? Ahora no Vale What? Disparamos Ah, he guardado ahí Menos mal Too slow Creo que tienes que esperar A eso A que dispare más arriba Vale Perdón, eh Es que no sabía Para dónde tenía que ir No sabía para dónde tenía que ir Pero ahora lo tengo claro Vale Ah, si puedo planear Ah, claro Disparame Es que no contaba con que podía planear Es que se habilita Ori planeador No No sé cómo lo he esquivado No sé Tengo que hay uno abajo No sé para dónde voy Y no puedo guardar ¿Para dónde voy? No lo sé Es que no hay mapa Me he hecho bien Hostia puta Lo sabía No Bueno, piensa que todo esto Se puede Luego se puede cortar Porque nos ha matado Un montón de veces A ver A ver Bicho mierdas Recuerda que puedes planear Recuerda que puedes planear Pero jamás Pero jamás sobrevivirás A ver Es que no me tira la bola Ahí Venga Tírame la bola Tírame la bola Cinco vidas Cinco vidas ¿Sabes qué? Que voy a pasar del cebollo ¿Sabes? Vale O sea Pues me parece muy bien Cuidado que te disparan de arriba Hay algo ahí Mira Una pieza Una pieza Para abrir Para abrir la puerta De algo ¿Qué ha pasado? Ha cambiado What the fuck ¿Qué acaba de pasar? Ha cambiado el mapa Cuidado Uff Planea 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 Vale Si estás alucinocenas Madre de Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuidado Cuidado Que te matan Ahora grabaré Ahora grabaré Vale Aquí Vale Aquí Hay otra pieza Vale Ahora irás para arriba Y volverá A cambiar Todo ¿Ves? Ahora he cambiado Confundir por la niebla Se perdieron en el bosque Vale Es un bosque que cambia Pero me tengo que ir Por la derecha ¿No? Es para donde puedes ir ahora Claro Porque por aquí puedo ir Seguramente ya no ¿Ves? No No puedo tirar por ahí Vale Vamos a guardar aquí Y vamos a seguir por aquí Es que los cebollos estos No veas Morrir ¿Otro? Pero no son cebollos Son ranas ¡Son ranas! ¡Son ranas! No sé para dónde tengo que ir Por ahí no ¿No? ¿Hay algo ahí? Sí No me deja moverme ¿Qué es eso? Lo del faro La antorcha de Atsu Se perdió en este lugar Si la llevamos al faro Amortajado ¿Podríamos mostrarnos el camino? Tenemos que llevar esto al principio Vale Entonces Vamos a Por arriba Cambia ¿Ha vuelto a cambiar? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿What the fuck? ¿Qué está pasándolo? Esto es todo muy strange Strange Pero es cool Sí, es guay No me gusta I like it ¿Aquí arriba habrá algo secreto? No No me guarda ¿Y esto cambiará siempre o...? ¿Para en aleatorio? ¿O tiene un patrón? No Perdón Estoy concentrado Vale Es que quería llegar ahí Bueno Lo he nextado, ¿no? Sí ¿Por qué? ¡Oh! Cuidado ¿Es por ahí? Era por ahí, ¿no? Es secreto Pero no Es importante los secretos Estamos a tope, ¿eh? Estamos a tope de vida Vale ¿Por dónde vamos? Por ahí Aquí Cuidado Buah 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 Oh, Dios Ahora volverá a temblar Ya verás Rana chill Yo soy fan de las ranas Vamos a ser esto ¿Tienes fan de las ranas? Cuidado Hostia Es el mono Cebollo Es que me atacan de 7 puntos distintos O sea, tú fíjate Voy a pasar rápido para que no me tiren Eso Vale Preparado Vale Mono Sí, el mono que mejor por aquí que no cabe Y se va chocando, ¿sabes? Vale Vale ¿Para dónde tengo que ir? Cebollo para arriba Porque eso Para el otro lado tienes que petar Y no puedes irse abajo Voy a petármelo todo, ¿vale? Cuidado Sí, sí Ha petado todo Ha petado todo Super bomba Sí Vale Bien, bien, bien Guarda aquí, ¿vale? Vale Vale, es para arriba o para abajo Por ahí Sí, por abajo no había nada No, porque está eso para romper y no podemos Vale Pues vamos a seguir por aquí Vamos por aquí Pues vamos, 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 vamos Guau Por culo todo Vale Podemos hacernos fuertes los ataques Así no superes tanto Sí, porque estoy sufriendo Vale Esto por arriba ¿Qué? ¿Qué? Hazlo, hijo de mi vida Vale La habilidad, ¿eh? Sí, sí, ahora tengo un montón de cosas O sea, ahora puedo planear Puedo saltar doble Puedo No, si digo que cogieras la Te comodemos dos puntos Ah, que tenemos dos Perdón No la había visto No la había visto Lo, J-Lo Cántanos algo Lo ¿Qué quiere que cante? Queremos que cante Decidnos en los comentarios ¿Qué queréis que cante? Vamos a... Vamos a darle aquí A ver El falla potente Aumenta aún más la potencia Las llamas del espíritu Por supuesto Porque me están dando pa'l pelo Vale ¿Te dan pa' pipas? Lo estoy pasando muy mal Si era pa' cambiar No te preocupes Ah, me dice que por ahí no es Un árbol Bien, lo, bien, lo Tatsu solía escalar montañas Hasta la cima del paso del pesar Cuando la antorcha de sus manos apagó Ella cayó en la niebla Donde perdió su camino A ver, ¿qué habilidad nos da Tatsu? Uh, uh, uh ¿Habilidad antorcha? A ver ¿Te par? ¿Podemos trepar paredes? Ahora puedo trepar, o sea Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquiti Pero techos no, ¿verdad? No, techos no Pero paredes, hago así Y me engancho Guay Vale, supongo que ahora lo... Vale, vamos a bajar un poquito más Y ya lo dejamos aquí Vale, está cambiando otra vez Está cambiando el bosque Bueno, ha cambiado ya No entiendo qué es eso Ah, para trepar Ah, vale ¿Pero por qué se va? No, no entiendo Solo cuando estás de espaldas se pone así ¿Por qué? Cuando te acercas ya no A ver Lo mismo te quiere decir que treves por otra o algo Mira, ¿sabes qué? Muerte A ver No, pero es que ha cambiado No puedo ir por ningún otro lado Tiene que ser por ahí Pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Esto? No sé No sé cómo lo he hecho Pero creo que ha sido con el... Que no me vengas aquí Uy, ha petado La has activado con el falla Con el falla Vale Qué bien Esto es por donde hemos venido, ¿no? Sí O sea, que no hay que ir por aquí O sea, no cambia por completo Cambia cierta salida solo Vale Esto es culpa de las setas estas Las setas alucinógenas Cuidado Cuidado Lo mismo es cosa de tiempo Sí, yo creo que es más de tiempo ¿What? No, se van Sin... Y con más sustantes con el falla Con esto Mantendiendo el activado se queda Ah, vale ¿Sabes? O sea, si lo mantengo activa Iño Y lo voy a guardar aquí Ya, por si sí Madre de Dios Es que me dan pa'l pelo por todos lados Pa' pipas Me dan pa'l pelo por todos lados Me dan pa' pipas Cuidado Cuidado ¿Ves? O sea, mira Uy, ahora sí Uy No entiendo Dejándolo activado ¿Lo tienes activado? No, ahora sí que me deja Ahora se activa solo, ¿sabes? Yo no le daba nada Vale A ver ¿Qué? O sea, puto troll Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí Ya continuaremos en el siguiente Porque son unos putos trolls Sí, lo vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo aquí Aquí mismo Bueno, vamos a Vamos a dejarlo Sí, ahí Iba a decir en el árbol Pero el árbol está más para atrás Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Estamos en bosque nublado ¿Vale? Que nos lo tenemos que estar pasando Pero No nos lo pasamos Tenemos que coger la antorcha que hemos visto Y llevarla al principio Para poder acceder a lo Para salvar al de Al mapa Al del nublado Exacto, al del viento Poder ver el mapa primero de todo Entonces Viendo el mapa sabremos dónde está la bola Igual que la bola que cogimos El árbol del agua Exacto Y haremos eso Exacto ¿Vale? Es un poco complicado Porque entre que el mapa cambia Los bichos te dan pal pelo Y ahora tenemos una nueva habilidad De trepar Es un poco dar Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Así que si os ha gustado el vídeo Dadle al like Dejad un subscribe Si no estáis suscritos al canal Que lo dejaremos por aquí Por aquí Por aquí Mira que perfecta coreografía que tenemos Es coreografía perfectísima Para que dejéis un subscribe por aquí Así que nos vemos en el siguiente vídeo De Ori and the Blind Forest Y estar atentos porque Seguiremos con el maratón De Hatoful Boyfriend Eso Esto ha sido un momento de descanso Para vosotros y nosotros también Exacto Y ahora seguimos con los dos capítulos Que nos quedan de Hatoful Boyfriend Exacto Boyfriend Boyfriend Adiós Bye bye Hasta otra Hasta otro ratito Adiós